Los estudiantes despiertan el domingo en Durón, en lo que será su séptima etapa del viaje a la Alcarria. La ruta discurrirá esta pareja caminando casi 15 kilómetros y pasando por el pueblo de Chillarón del Rey. A su llegada pareja, se rindió homenaje al escritor con el descubrimiento de una placa por parte del alcalde del municipio, Javier del Río. En la jornada de hoy, los viajeros emulan más si cabe al célebre escritor practicando una de las costumbres españolas más conocidas, la siesta. Cuando pasa el tiempo, se nota como una gotita de activar en el corazón. El viajero, con tanta felicidad, acaba durmiéndose en la metedora. Para difundir esta sana costumbre, los estudiantes han echado la siesta en público, tal y como el novelista decía que había que hacerlo, con pijama, padrenuestro y orinal. Así, junto a las hamacas han estado presentes los tradicionales orinales, bellos utensilios ya despasados. Tras el reparador sueño, han paseado por las calles de Pareja, pueblo que recordaba el Nobel por su amplia plaza y cuadrada, con una fuente de varios caños en el centro y un almuerzo. La jornada concluía con una sesión de cine en la que los viajeros han visionado el cortometraje Regreso a la Alcarria de Tomás y Madevilla, nominado en la última edición de los Premios Goya como Mejor Corto Documental y el corto elaborado por los alumnos del Colegio Rural Agrupado Santa Lucía, titulado El viaje a la Alcarria o, al menos, una parte. ¡Suscríbete al canal!